Señor Congresista Luis Negri, los queridos hermanos, hoy los ideales gallardos de postular una sociedad con desarrollo, con justicia social y como lo llamó nuestro maestro hoy día, una sociedad con pan y libertad Señores moderadores, señores expositores Yo de estar trabajando en la misma comisión de producción como Luis Negri, los un hombre que no solamente tiene un apellido que lo lleva con mucho lustre sino su vez se encarna en su práctica cotidiana coherencia con ideales y es el ideal cooperativo y él es el presidente de este grupo de trabajo que no solamente nos motiva sino a su vez nos promueve Creo que es el presidente de este trabajo Gracias Aplausos 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 El tema está de cómo a partir de la ley nosotros podemos entregarle al Perú el marco jurídico para que desde el marco jurídico se puedan dar al país políticas en el que todo el conjunto de conceptos que aquí hemos hablado y que forma parte de la expectativa y el pensamiento de todos los que seguimos el ideal cooperativo efectivamente se convierta en hermosa realeza. No solamente de los créditos, no solamente de los servicios, sino de todo el conjunto de esquemas que las cooperativas ofrecen a través de sus diferentes tipologías para solucionar los problemas y satisfacer las necesidades. Somos plenamente conscientes que si nosotros nos internalizamos, tomamos plena conciencia y andamos con convicción de que la cooperación es una herramienta alternativa para el desarrollo de los poderosos económicos y si a partir de las políticas que se puedan establecer. No solamente se trabaja por la conciencia, porque la conciencia histórica, la conciencia conceptual, la conciencia del actuar en todos los días es sumamente muy importante y de esa manera podemos ofrecer a la sociedad unas cooperativas que con calidad sean exclusivas, unas cooperativas que con calidad sean efectivamente competitivas y que a las finales yo visiono unas cooperativas que se abren el surco en el camino futuro tratando de integrarse, pero como se ha referido el señor Marta, una integración en la que se tenga en cuenta la meritocracia y no la aristocracia de carácter personal, sino se tenga en cuenta a su vez el talento, la capacidad técnica, porque hay que sacudirse de estos traumas de que yo porque tengo efectivamente debo. No, definitivamente el mundo ha cambiado. Se ha referido muy claramente uno de nuestros moderadores que hoy día el contexto societal del mundo tiene otras características. Vivimos mundos de imperio del conocimiento, de imperio de la ciencia, que ha creado un modelo en el que las relaciones políticas, económicas, ecológicas son distintas. Y entonces en este escenario que es nuevo en el mundo, y estoy plenamente seguro, ni María Tegui, ni Aya de la Torre, ni Víctor Andrés Belaunde, lo visionaron y tuvieron en cuenta que este tema se pudiera haber cambiado. Solo Julio Verde pensó de cosas distintas. Hoy día vivimos un mundo distinto. Si nosotros cerramos los ojos y vemos hace 20 años atrás, definitivamente el mundo era otro y hoy día el mundo es otro y el mundo en el mañana será distinto. Por eso es el que hay que trabajar con una cooperativa que no mire el ayer ni vive ni el presente solamente, sino fundamentalmente mire el futuro y trate de tomar decisiones en las organizaciones cooperativas, de hacer para sí tecnología, conocimientos, metodologías y conocimientos científicos para jalonearnos hacia el camino del éxito. Con estos sentimientos declaramos pues por la generosa delegación de Lucho Negreiro de un lado este importante evento, esperando que esto sea partida de nacimiento y otros eventos para seguir. Gracias. 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 Gracias.